Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Este nuevo video se trata de una de las participantes que ha sorprendido en este reality que se ve súper delicadita, súper tierna, súper chiquitica, pero ha demostrado que tiene más garra que más de una en este desafío. Pues les estoy hablando de Emily, quien ha ido en ocho ocasiones a la muerte y ha sobrevivido. Así que está demostrado que es una teza. Ahí donde la ven, vea, aunque en una ocasión salió, pero regresó porque Porto se lesionó, entonces ella volvió a ocupar el lugar de su compañera. Lo cierto es que esta chica se ha robado la atención de todos, hasta sus compañeros la están admirando porque dicen que es la reina de las muertes. En esta ocasión, incluso nadie daba un peso por ella, pensaban que ella se iba a ir y ella ya estaba muy triste, incluso lloró cuando la sentenciaron porque dijo que estaba cansada, que todo el tiempo la sentenciaban a ella, que siempre ella y hasta tenía razón, habiendo más participantes, siempre se la querían montar a ella, pero él le dejó la boca callada y llegó invicta, intacta a este próximo ciclo. ¿Ustedes qué opinan de la hazaña de Emily? Déjenmelo saber en los comentarios.